Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Para atrás Ni para tomar impulso Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y estoy muy emocionada porque después de mucho tiempo ya tenemos de regreso a Joss Martel ¿Cómo estás Joss? Sí, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí Qué emoción Joss, nosotros también estamos muy emocionados de tenerte y más porque formas parte de este capítulo que toca temas sumamente importantes familia La salud mental, la comunicación en familia, pues bueno, es que híjole, toca de todo, ¿no? El amor propio Sí, totalmente ¿Qué nos podrías contar acerca de Renato, de tu personaje en este capítulo? Uf, que es un personaje padrísimo, es este personaje que le da como ese sentido hacia la salud, hacia el bienestar propio Y que a pesar de su corta edad se ha caído muchas veces y eso le ha traído mucha sabiduría Sí, y eso que acabas de mencionar creo que es clave familia Hasta que nosotros no nos caemos y nos levantamos solitos no podemos mejorar en la vida, no podemos llegar a ser, pues ahora sí que las mejores versiones de nosotros mismos Totalmente Porque tu personaje en este capítulo intenta apoyar a su amiga y con todo y todo no te hacen mucho caso Sí, no, digo, como lo dices exactamente, tenemos que dejar que las personas que queremos cometan sus propios errores A pesar de que uno sabe a veces que, híjole, por ahí no es Exacto Pero tenemos que dejar que cometan sus errores y de todos modos vamos a estar ahí para quererlos y apoyarlos Claro, y para cacharlos y se caen Y además, esto que estabas comentando de dejarlos que ellos solitos vayan y se caigan También es algo que pasa mucho en las familias, luego queremos como sobreproteger a nuestros familiares Queremos sobreproteger a nuestros amigos, a nuestras parejas Y si hacemos eso no los dejamos crecer Exactamente, totalmente de acuerdo Oye, otra cosita que yo quiero platicar contigo que pasa en este capítulo es La relación, bueno es que esto no sé si se le podría llamar relación tóxica ¿Tú cómo le podrías poner a... pues sí, ¿no? Por las mentiras, los engaños Sí, totalmente, o sea, las relaciones tóxicas, porque hay de todo tipo Hay entre amigos, hay de pareja y en este caso vemos una que ni es tan amiga Que ni son amiga, bueno es que no les podemos contar, familia No, no les podemos decir mucho Es horrible no poderlas spoilear, familia Pero sí, estas relaciones que empiezan a base de mentiras Y no creo que nada que empiece con mentiras o de una forma negativa pueda acabar en algo positivo ¿Tú qué opinas? Totalmente, o sea, una vez que empieza algo mal, termina mal Claro, y obviamente hay sus excepciones, familia, como en todo en la vida Hay situaciones que mejoran, claro que sí Pero nunca es bueno empezar con el pie izquierdo Totalmente de acuerdo Oye, millos, ¿algo más que le quieras decir a la familia del dicho que nos ve? ¿Algún saludito? ¿Ya estoy acá? Pues nada, que no se pierdan este capítulo y estén muy pendientes a todos los siguientes capítulos del dicho Ay, pues ya sabían, familia ¿Quieren saber todo lo que va a pasar en este capítulo? No se lo pueden perder Porque, híjoles, les voy a spoilear tantito Hasta atropellados tenemos Es todo lo que les voy a decir, ¿ok? Ay, qué dolor Qué dolor, familia Y bueno, también les quiero recordar que por favor le sonrían a la vida y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Yo soy Jos Martel Y esta fue una entrevista para el café más famoso de... México Yo soy Luis 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 Gracias por ver el video.